Extensión cadera, rodilla doblada. Instrucciones. Posición de salida. Apóyese sobre los codos, con una rodilla ligeramente elevada por encima del suelo, y la pierna flexionada. Contracción muscular. Mientras contrae el glúteo mayor, lleve el pie hacia arriba con la pierna flexionada. Fin del movimiento. Baje el pie hasta volver a la posición inicial del ejercicio. Músculos implicados. Respiración. P4P Cam. Músculos gráficos. P24P Cam. P5P Cam. V6P Cam. Swanson en la Corte. Músculos gráficos. Ponições. Músculos gráficos. Gracias.